Un saludo a toda la población de Araguay, a sus anexos de Coyo y el Ikawasi. Desde este paraje de Sinchipampa queremos saludar a todos los araguainos por este Bicentenario. Hace 200 años fue creado políticamente nuestro distrito de Araguay por un dictamen que editó el general don José de San Martín tras su llegada a Waura. Allí nació Araguay políticamente. Araguay tiene como antecedente a los Tunchuilca que se ubicaron en esta zona de aquí. Y también a los Sinchipampa que estuvieron ubicados en este paraje. Eran pueblos antagónicos. Tras la llegada de los españoles, fueron forzados a dejar sus tierras. Esto lo hicieron los españoles con la intención de llevar a cabo una mejor administración. Y también para que los Tunchuilcas y Sinchipampa olvidaran sus costumbres. Y así fue creado el pueblo de Araguay. En la actualidad, Araguay luce así. Un pueblo rodeado por una hermosa vegetación. Con su río, el pueblo de Araguay. Con su río Quispichaca. O río Grande como le conocen los lugareños. Ahí tenemos su estadio. El estadio de Tranca. Ahí tenemos la carretera. Que conduce a la zona de Okubamba. Podemos apreciar el cultivo de coliflor, de paltas. Ahí tenemos. Al Colegio Apoto Santiago de Araguay. Su iglesia matriz. Con un modelo colonial. Ahí tenemos a la plaza. Que tiene cuatro hermosas palmeras. Que le ponen el marco maravilloso a este pueblo de Araguay. Ahí está la municipalidad de Araguay. También. El tozo taurino. Donde cada 18 de octubre. Se lleva a cabo. Las corridas de toros. En homenaje. A nuestro señor. De los milagros. Tenemos ahí la posta médica. O el puesto de salud de Araguay. También. Tenemos aquí. El cementerio. Del distrito de Araguay. Ahí podemos visualizar. La comunidad de Copa. Con su local comunal. También podemos apreciar. La comunidad de Coyana. Con su casa comunal. Así. De hermoso. Es el distrito de Araguay. Al fondo tenemos. Al distrito. De la Chaki. Con estas hermosas imágenes. Reintero los saludos. A todos los araguayinos. Que nos ven por estas redes. A nivel nacional. Y a nivel mundial. Saludos. A ustedes araguayinos. Por este bicentenario. Nos venimos desde. Araguay. Provincia de Canta. Región Lima. Provincias. Departamento de Lima. Perú. América. Y el mundo. Saludos. De parte. Del alcalde. David Carrillo Velasco. Y todas las autoridades comunales. De nuestro orquícito. De Araguay. No muchachos. Vayan al ataque. Quiero hacer sangre. Me traen la cabeza. Listo. Toma. Toma. Es con la de Rey, tú ya, joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!